Justamente cuando revisábamos las imágenes del programa anterior, se nos acercó un amigo y nos dio otra arista de la identidad. Nos trajo además un artículo del periódico Granma que hoy vamos a compartir con ustedes. Seguiremos conversando sobre la identidad. Escucharemos criterios en busca de un consenso. La identidad personal no es solo la huella irrepetible en el pulgar. Resulta mucho más que eso. Es la hermana gemela de la autoestima y la madre de nuestra condición humana. Sin ella, nuestro lugar en el mundo estaría relegado a una función de copia, sin que jamás nadie pudiera reclamar para sí el mérito de ser original. Un viejo adagio tiene la sabiduría de una sencilla definición. Cada persona es un mundo, algo tan real como las rocas. Pero todas las personas amamos y alimentamos permanentemente la identidad que nos diferencia. No siempre sucede y muchas veces el mimetismo o la tendencia a seguir patrones foráneos nos invade como un virus silencioso que va ocupando el espacio de nuestro yo. Para intentar clonar dentro de él los gustos, las preferencias, las aspiraciones y las metas de alguien ajeno. La mayoría de las veces el copiado sucede con el consentimiento de la persona que lo busca y lo propicia en su afán de parecer distinta, de estar a la moda, aunque la moda en nada la ayude. De ganar la competencia banal de las apariencias y escapar de un mundo interior empobrecido que se quedó como la planta mustia en la espera del agua que la habría puesto fuerte. Poco a poco el mal se extiende y el secreto gustoso de la originalidad se pierde. El alma se transforma en un espejo donde borrosamente se refleja otro ser. De nuestros ojos hacia adentro debemos aprender a mirar con mayor agudeza, a razonar sobre lo que somos y lo que es más importante, lo que podemos ser. Nuestros gustos, costumbres, planes, los fines que nos hemos propuesto para el minúsculo tiempo que nos ha otorgado la vida, han de llevar el sello particular que nos distinga. Es necesario comprender que cada ladrillo individual arma la identidad indestructible de la nación. De nada nos serviría una portentosa modernidad o una apariencia lujosa si tras ello sucumbe lo autóctono y en lugar de las cosas que hoy nos llenan de orgullo ante el mundo, pasamos a simple bazar o insípida vitrina donde se muestran las superficies de una cultura moribunda. No gastemos nuestras energías en desterrar la risa que nos divierte, la broma que nos levante el ánimo, la forma de querer o ser queridos, los defectos, esos que luchamos por vencer, pero que son al fin nuestros defectos, los temores que a fuerzas de encubrirse no se distinguen, los desconocimientos y los errores que nos hacen humanos. Tenemos todo el potencial para sentirnos diferentes, respetando a los que también resguardan sus diferencias. Hemos de andar por la vida sabiendo que el futuro es una mazón por ensamblar y las piezas se ocultan en cada acto del presente. Hagamos de nosotros mismos el reto más alto, la cumbre a la cual debemos llegar para sentirnos en verdad satisfechos. Mi especialidad es la psicología. La psicología es la ciencia que estudia la psique. La psique que precisamente es el comportamiento humano. Con respecto a esto, dos aspectos fundamentales es el cerebro, porque el cerebro precisamente es la que nos hace homínidos y la socialización y la apropiación de la cultura es quien nos hace humanos. Como seres humanos vivimos en familia y precisamente es en la familia donde se forma la identidad. Pero nosotros no es solo de nuestra familia, de quienes adquirimos identidad, sino también de las familias que formamos, del medio en que nos desenvolvemos, de la situación histórica, de la cultura, de los coetáneos, de las personas con quienes nos relacionamos, de cuánto nos preparamos y cuánto analizamos. Desde el punto de vista biológico, es decir, cuánta inteligencia tenemos para entender y comprender el alcance de algo, porque quizás si tenemos algún tipo de afectación nos pueden poner cualquier cosa y no lo comprendemos. ¿Verdad? Entonces estamos en una sociedad actualmente, esta, de la tecnología, el explote de la tecnología, que tenemos acceso a internet, tenemos acceso de todo, queremos estar en el mismo nivel quizás que otras personas en el mundo, hacer lo mismo, vestir de la misma manera, ser aceptado, que es lo que quiere todo ser humano en cualquier lugar. Que alguien te reconozca por quién eres, por lo que haces o por cómo aparentas ser. Esto está en correspondencia con las edades de las personas, su comportamiento. No es lo mismo el comportamiento de un niño, de un joven, un adolescente que un adulto mayor, por la capacidad de análisis y las influencias que pueden ejercer sobre esto. Es muy difícil que ya una persona que tenga una personalidad formada, que ya tiene una identidad formada, cambie con facilidad. Sin embargo, con los accesos a la tecnología, muchos jóvenes, por supuesto, se anexan a esta sociedad de consumo y comienzan a tomar una identidad que no les propia. Y se convierten, por supuesto, en clones. Y si no tienen personas, padres u otros adultos, que los guíen, continúan siendo clonados, y sin embargo son personas inseguras, que aún estando a la moda, no están identificados, no saben su historia, de su país, de su localidad, cuánto honor se siente en vestir una guayabera, en estar siempre bien limpio y arreglado, y andar con su frente en alto, y andar orgulloso de ser quien es, sin necesidad de andar clonado, vistiendo marcas que no tienen ningún significado desde el punto de vista cultural en el que se está desenvolviendo. Como de los medios que soy, al igual que ustedes, yo pienso que nos toca a nosotros, los psicólogos, los periodistas, los cineastas, los documentalistas, que trabajamos en los medios de difusión masiva, llevar siempre el sentido de la cubanía, porque si hay muchas personas que hoy dan ciento y tantos dólares por una guayabera cubana, en cualquier país del mundo, ¿por qué nosotros tenemos que renegar, tenemos que renunciar a lo que tanto nos representa a nivel mundial? Si nosotros tenemos también prendas de vestir que son elegantes, una guayabera cubana, un sombrero cubano, eso es algo que te da elegancia, que te da cubanía, por decirlo de alguna manera, y no hay por qué renegar a eso. Yo pienso que en un momento determinado, una ocasión especial que lo amerite, hay que vestirse de manera diferente, yo no descarto esa posibilidad, pero siempre poniendo por encima de todos los cubanos, que en definitiva es lo que somos nosotros, de tierra de tabaco, de ron, de azúcar, de guayabera, y nosotros no podemos perder eso, igual que otro, a un fenómeno que está ocurriendo, que, o sea, yo también defiendo el tema del deporte, eso del fútbol, yo veo muy bien que se vean los partidos de fútbol de las mejores ligas del mundo, pero nuestra identidad es el béisbol, el boxeo fue lo que siempre nos dio a nosotros reconocimiento a nivel internacional, desde el punto de vista deportivo, nosotros tenemos que lograr que nuestros jóvenes primero lo practiquen, y segundo, lo amen, lo quieran, claro que esto depende también de otros aspectos que no es tema de este programa, pero sí tenemos que defender esa identidad deportiva, esa identidad cultural. Ahora usted le pregunta a los jóvenes de aquí de Bayamo, que quién fue Sindogaray, cuáles son sus obras principales, y no conocen a la tarde, no conocen a Mujer Bayamesa, no conocen todas esas obras que Sindogaray creó, y que es hijo ilustre de nuestra ciudad, y que lo tenemos, y debiéramos de venerarlo, pero también nosotros los medios, debemos poner de nuestra parte en esa identidad. A veces hay que pensar, antes de hacer la producción musical de un programa, que es mejor si poner lo que está pegado, o poner lo que realmente nos identifica como cubanos, yo creo que eso es un debate más profundo, que va a trascender este programa, pero que hay que hacerlo en algún momento, hay que sentarse los entendidos en la materia, porque nosotros somos los responsables de manejar estos tópicos, desde el punto de vista audiovisual, desde el punto de vista mediático. ¿Qué pasa? Ay, mi madre. ¿Qué pasó? ¿Tú crees que allá venden calabaza? Ay, mija, allá afuera venden de todo. Ay, no sé. No sé, pero a ver, ¿qué es lo que te preocupa? Es que los chumían, nada más que come calabaza, y si cuando llego allá me encuentro que no tengo nada que darle. Le pones cualquier pedacito de cosa amarilla que te parezca en el camino, un matajadito de mango, no sé, ¿cómo se llama la fruta esta? De melocotón. Eso es amarillo, se lo pone. Ay, mija, no, que va. Ella lo único que come es calabaza, no por otra cosa. Oye, tú no sabes lo malcriada que es para comer. Métenos bateos. Ah, ¿tú ves? Por ese lado, el elevuamio sí que no me da ningún trabajo. Sé como lo que aparezca. Tortiga, masa real, lo que sea. Mira, pues sí o pues no, yo me voy a dar una calabaza que tengo en el refrigerador. Nada más que añadir al respecto, ya el tiempo no nos lo permite, pero algo sí nos queda claro. No debemos convertirnos en clones de una moda o de alguna cultura que importemos. Hoy escuchamos criterios sobre la identidad, la cual nosotros no vamos a perder. Criterios para llegar a un sexo. Música Música ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.